¿Qué es la rentabilidad de un fondo? Nosotros miramos docenas de variables que creemos que son predictivas de la rentabilidad futura de un fondo frente a competidores y a largo plazo, pero es verdad que para intentar simplificar esas docenas de variables las aglutinamos en cinco grandes pilares que son personal, básicamente el equipo gestor que toma las decisiones, la firma gestora que da estructura a lo que es el fondo de inversión el proceso de inversión que es como esas personas dentro de esa estructura toman las decisiones de inversión en el día a día miramos la parte de precio, tema de comisiones que es muy importante y por último miramos la parte de rentabilidad, riesgo, performance que es quizá dentro de esos cinco pilares el menos importante Yo creo que hay principalmente un problema grave que le vemos que es que hay todavía muy poca inversión en renta variable, es decir, si tú miras los fondos españoles la cuota de mercado que hay en fondos de renta variable es realmente del 10-12%, es muy pequeña comparado con países como Estados Unidos donde es alrededor del 50% y países más cercanos a España como pueden ser Francia o Alemania que están en el entorno del 35-40% luego el inversor medio español está infra invertido, por decirlo de alguna forma, en fondos de renta variable es un problema grave que creemos estructural, que creemos que debe ir cambiando a lo largo del tiempo Las variables a mirar serían muy similares, es decir, al final todas esas docenas de variables que comentaba son aplicables también a fondos de pensiones y lo que sí es verdad es que en fondos de pensiones como no hay competencia extranjera, como sabéis, pues el supermercado cerrado y eso hace que la calidad de los productos en general sea algo menor que la de los fondos de inversión La consecuencia de ello es que los inversores deben ser incluso más cuidadosos a la hora de seleccionar un plan como un fondo de pensiones y además teniendo en cuenta que el periodo de inversión suele ser incluso más largo que para un fondo de inversión luego es una decisión que va a afectar a nuestro futuro financiero muy importante y los inversores creemos que deben hacer un esfuerzo un poquito superior a la hora de hacer la selección de producto más allá de la desgrabación fiscal que pueda tener un producto como ese Gracias por ver el video